Que pasión los colchones del internet, soy guapo y hoy vamos a platicar sobre esta bonita moto Electra Glide Standard que compre en 2006 Yauuuu Pero antes de eso Se me pasó la vuelta que iba a dar Bueno como les decía, le diste click a este video porque tienes curiosidad de cuanto pagué por esta máquina Y pues a lo mejor te sorprenderá lo que he pagado Porque mucha gente piensa en Harley Davidson, piensa muy caro, da de tener lana Y pues no, no es cierto, especialmente cuando viene a motos usadas Harley Davidson saturó el mercado con varios modelos Y bueno pues, vamos a ver que bonitas casas Quien sabe que hará esta gente para tener casas tan grandes Pero como les mencionaba, esta es una 2006 Obviamente moto usada Hay buenas motos por buenos precios Si son usadas, tienes que tener varias precauciones para comprar una Porque pues nunca sabes el uso que le haya dado el dueño anterior Esta vuelta aquí, vuelta aquí, vuelta aquí Pero como les decía Una de las cosas que bueno, o sea A ver esperenme Tengo que dar la vuelta aquí Tengo que dar la vuelta aquí Hijo eso, que casonas Vuelta en uu, vuelta en uu Necesito gasolina Pero déjame te platico un poquito de la información detrás de esta moto Siendo un electric light standard Obviamente Y hasta las nuevas Es la más barata que Bueno, una de las más baratas que puedes comprar Para entrar a una moto touring Creo que las nuevas van en 20 mil dólares Más o menos Así como están Y pues Honestamente Son una Una absoluta chulada Por el precio O sea Vale la pena Si vas a estar viajando Metiéndole bastantes millas Vale En serio que vale La pena Te lo digo O sea Es la verdad Ahora Esta siendo un electric light standard Hicieron Pero A puños Hicieron bastantes Bastantes De estas motos Entonces por eso El precio fue algo que me llamó la atención Y pues No me digas Que es otro Es otro Estoy perdido Y tengo que acarregarse De todos modos Andamos paseándonos Con el Con el señor Cody Cody Kimbo Puedes seguirlo En Instagram Si quieres Últimamente No ha puesto nada Pero eh Nunca sabes A veces pone buen contenido Del camarada Bueno Vamos a gustar Una Gasolinera Una gasolinera Señores Caen y gasolín Bueno Con eso dicho Obviamente Es la moto Más barata Que puedes comprar Del modelo Turing Turing Excluyendo La Heritage No se porque Insiste Harley Davidson En poner Es porque Es una plataforma Completamente Diferente Pero con eso Dicho Una Roking O esta Y si vas a buscar Usadas Normalmente Las Roking Son más caras Que estas Y bueno Harley Davidson Si vas a comprar Una garantía Extendida Esta Normalmente No hubiera Calificado Porque Antes Era 10 años O más Nueva Era lo único Que podías Comprarle Garantía Y cuando compre Esta Pues eso Era el caso Esta moto Tiene más De 10 años De antigüedad Y pues Ibimos a mandar A subasta Y bueno Tenía unos Problemías Aquí Allá Entonces Con eso Dicho Por eso Me la dieron A buen precio Espero que llegue A la gasolinera Porque no tengo Mucha gasolina ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gasolinera? Gasolinera ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gasolina? ¿Dónde está la gasolinera? ¿Qué salolinera? Bueno Pues Este Cuando compré Esta moto El bracket Del fairing Estaba dañado Bueno Quebrado Honestamente Tuvimos que soldarla Arreglarla Y bueno Tuvo otras partes Que ya tuve que arreglar Los demás Han sido partes De motos Chocadas Que he encontrado Aquí y allá Que me han regalado Y así La he estado Arreglando Y ahí le quité El sistema Que le agregaron Para manipular El sistema De 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 la gasolina Como consume gasolina Le cambié El escape Que era basura Le puse un dos en uno Para que jalara mejor Y vaya Y un cambio Increíble Una sorpresa Que me dio Cuando Cuando compré esta moto Es que No sabía Que tenía Un stage 2 Este En ese entonces Cuando salió esta moto El kit Big board Gas station Tenía un stage 2 Big board kit Básicamente Cilindros Este Y pistones Árboles de leva Un stage 1 Y un stage 1 Obviamente Entrada de aire Y escape Entonces Con ganas Esa fue una sorpresa Muy buena Que me di Y bueno Total ¿Cuánto terminé pagando yo Por esta máquina? Bueno Y pagué 3200 dólares Más Impuestos Título Registro Esta moto Normalmente Si la fuera A comprar De un individuo O Si la vas a comprar De una agencia Normalmente 6000 7000 dólares Es normalmente Lo que Vas a ver Pero Yo pagué 3200 más impuestos Porque iba a subasta Tenía sus problemillas Entonces Eso es A lo que van En subasta Fue un buen precio Y bueno Pues con todo Lo que le he metido De lana Arreglándola Asegurándome Que sea algo Que pueda manejar Sin problemas Básicamente Tengo alrededor De 4000 dólares Invertida en esta moto Y no está Nada mal Para una Harley Davidson Ha sido una chulada Ha tenido sus problemillas Porque pues es una moto Vieja No la cuidaron Muy bien Pero el sistema Digo la transmisión Y el motor Todo está en Buenísimas condiciones Es uno de los mejores Motores y transmisiones Que ha hecho Harley Davidson En la transmisión De 5 velocidades Y el motor De 88 pulgadas Es definitivamente La mejor Twin Cam Que han hecho No tiene toda la potencia El poder De la 103 Pero Vean No me puedo quejar Yo Alright ¿Cómo llego Esa gasolinera? Vamos gente Vamos Pero Que pues Que pues Que pues Que pues Total Alrededor de 4000 dólares Por una moto Que jala Al 100% Una ganga Para ser honesto No me puedo quejar Ha sido una maravilla Menos los problemillas Que yo sabía Que ya tenía Y vean Vas descubriendo problemas Aquí y allá Como vean Donde se monte el motor Esas gomas Ni tan Ser reemplazadas Cositas aquí y allá Vean Nada Nada Que Me costara Mucha lana Como la transmisión Y el motor Así que Es todo lo que tengo Si te gusta este contenido Dale like Suscríbete Prende ese Sistema de notificaciones Para que te avise YouTube Cuando sale cada video Y pues Muchas gracias Por ver este video Deja tus comentarios abajo Y bueno Pues hasta la próxima Súbete a tu Harley Y date una terapia de aire Hasta luego Súbete a tu Harley